Obtén tu turno en línea para realizar tus trámites presenciales en los puntos y centros de atención a nivel nacional. Sigue estos pasos. Ingresa a www.ies.go.es. Opción Turnos en línea. Clic en Generar turno. Digita el número de cédula. Clica en la lupa y liena los datos que solicita el sistema. Clic en Siguiente. Revisa el correo electrónico registrado. Te llegará un código el cual ingresarás en el sistema. Selecciona el tipo de trámite a realizar y aparecerán los requisitos que debes presentar. Escoge la provincia y agencia a donde acudirás. Elige el día y hora de tu cita. Si estás de acuerdo, clic en Sí. Clic en Confirmar. La confirmación llegará al correo registrado. Recuerda, asiste a la cita 15 minutos antes. No olvides llevar tu cédula de ciudadanía. Todos los trámites son gratuitos. ¡Gracias! Gracias por ver el video